199 paquetes electorales fueron entregados a los presidentes de las mesas de casillas de los municipios de Taxco, Pilcaya y Tatipac, que integran el Distrito 21 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con la finalidad de que sean resguardados y utilizados hasta el próximo domingo, que será la jornada electoral. Por tal motivo, la calle de Benito Juárez quedó cerrada a la circulación para garantizar la seguridad del reparto de cada uno de los materiales electorales que fueron entregados a los responsables de las 199 casillas que se instalarán el 2 de junio. El material fue custodiado por la Policía del Estado de Guerrero mientras fue trasladado desde la bodega electoral en el edificio del Distrito 21 del Instituto y conducido a vehículos particulares que fueron avalados como unidades seguras y oficiales del traslado por parte del Instituto Nacional Electoral, el cual estuvo presente con el personal asignado. De acuerdo a la legislación, se entregan cinco días previos a la anterior de la elección. Por la mañana salieron ya los paquetes que van a los municipios de Tetipac y Pilcaya en dos camionetas, en las cuales se fueron los supervisores electorales y una consejería para entregar allá a su vez a los capacitadores y capacitadoras asistentes locales. Y posteriormente aquí estamos llevando a cabo la entrega uno a uno de los capacitadores de las secciones que les corresponden del municipio de Taxco de Alarcón. Entonces, como puedes observar, se les entrega el paquete electoral y una caja que contiene todos los materiales electorales. Por lo que se espera que el material esté bajo resguardo de los presidentes de Casillas y sea utilizado el próximo 2 de junio para el proceso electoral. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.